Qué pena, qué pena que seas tan deshonesto, qué pena que no tengas la voluntad de decir la verdad. No lo puedo creer, pero por dentro está, ya me descubrieron, ¿sí sabes? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te pruébame, me tienes para... Yo trabajo energía, yo trabajo energía y te estoy viendo. Pero pruébame así. Te lo estoy, te lo estoy, vas a ver, espérate un momentito y vas a ver, te lo prometo, ahorita sí. No quiero ver a este hombre aquí, de verdad, me altera. Tranquilícense los dos. ¿Cuál tranquilícense? ¿Cuál tranquilícense de él? ¿No estás escuchando que es el señor? No te quiero ver en mi tienda, escúchalo bien, no te quiero ver aquí. Ay, mire, vas a dejar que me grite así el señor. Ya tranquilícense los dos. Ay, no, 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 tú te estás pasando, tú te estás pasando y ¿sabes qué? Si no quedes tú y él a la frecda de mi tienda. Tengo días que me aparecen cosas, siempre que vengo hay algo, ya sea sal o algunos bultos que no quiero ni abrir ni nada y pues me da miedo. ¿Y cree que desde ese momento las cosas no van tan bien? Sí, sí, ya tiene mucho tiempo que empecé a ver y va bajando, va bajando mucho nuestra tienda. Se lo comenté a mi esposo, pero pues decidí hablarles a ustedes para que nos ayudaran. Es que él no cree, él no cree en esto, pero cada día está peor, Daniel. Esa es parte de lo que se ha visto. ¿Es un ave? Es un ave. Sí, está perforada de aquí. Ok. Y también está este huevo. Un huevo. Hacentado. Y pues cosas que hemos visto. Y la cruz. Bueno, este es otro que se ha encentado. Ok, unas haches. Mira, Satanás. Esto es algo común, ¿no? Sí, las envidias. Buscan cómo salar el negocio para que no crezca. Pero aquí no creo que ustedes sean los que quieran salar su propio negocio para que no crezca. No, claro que no. Entonces, ¿a quién podemos presuponer que tenga suficiente envidia como para...? Yo desconfío de su amigo. Yo es lo que le digo a él, su amigo. Siempre que llega su amigo, no viene gente. Es muy raro. Y siempre nos estamos peleando. Nada más él pisa la tienda y es para pelearnos. Yo creo que es buena persona. Nunca lo he visto que traiga otra intención. Siempre te la pasas defendiéndolo, Daniel. ¿Meterías las manos al fuego por él? Pues, es que sí. O sea, lo tengo conociendo yo desde hace tiempo. O sea, la verdad es que yo no creo de él, sinceramente. Yo le doy toda la razón, mi voto a Carla, en un 100%. Y te lo puedo asegurar. Aunque el amigo diga que no y que todo lo vea a color de rosa y como tranquilo, no. El señor cada que puede les mete la zancadilla. Y viene y viene a checar. Aquí es donde encontré la cruz. Y allá, ¿de qué lado está la sal? Allí. Ya no sé, me la paso todos los días nada más viendo a ver qué encuentro. No sé si el señor tenga algo que decir o... No, pero aquí es mi amigo que tenemos tiempo. Ay, mi amigo, mi amigo. Yo lo conozco ya hace años. Ay, Daniel. Escucha a los señores, por favor. Sí, pero entiende que también ya tengo varios años con los señores. Mira, hasta que de agarrarte me da, no sé. ¿Qué pasa ahí? No, Daniel ya me conoce. Yo jamás le haría eso. Se lo estás haciendo y se lo haces muy seguido. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te pruebas, me tienes para. Te pruebas. Yo trabajo energía, yo trabajo energía y te estoy viendo. Pero pues pruébame así. Te lo estoy, te lo estoy. Ay, no, no. Vas a ver, espérate un momentito y vas a ver. Te lo prometo. Ahorita así. No me toques, no me toques, Daniel. No quiero que ni te me acerques. Tranquil, dígame. Me voy para... Estoy apoyando. Hoy, escucha. Y si se larga, no quiero que lo vuelvas a hablar. Yo le hablo como yo quiera, porque ya estoy hasta la... No le voy a bajar, o sea, a ver, tú me toques.